¿Qué es esto? Listo, ya. ¿Tu nombre otra vez, porfa? Sí, Mena Murillo, si fue. ¿Tu email? Sí, música. ¿Tu número de celular? 3107-749-7888. Bueno, ahora sí vamos a hacer la porra. ¿Listo? Ya. No, cántenla. Cali es salsa, cali es alegría, cali es culoano y saldo raro. ¿Listo? Vamos, uno, dos, tres. Cali es salsa, cali es alegría, cali es culoano y saldo raro. ¿Listo? 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 Vamos, uno, dos, tres. Cali es salsa, cali es alegría, cali es culoano y saldo raro.